Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una fantasía, una leyenda popular como es la leyenda del tordo, del tordo senegrido. Bueno, esta ave pone huevos en nidos ajenos y bueno, la leyenda esta lo explica por qué lo hace. Bueno, vamos con el video. Dicen que al disputarse entre gavilanes y halcones, la superioridad del mundo, se trenzaron a muerte con los tordos, los cuervos y los chimangos, a quienes capitaneaba el carancho, este era muy hábil en la batalla y gracias a él ganaron la contienda. Se supo que el tordo estaba en su casa, en la batalla le prendieron fuego por los cuatro costados, el pobre tordo casi muere achicharrado, estuvo tan cerca de la muerte que desde ese día su plumaje tomó el color renegrido, tal como lo conocemos, y de ahí él pone huevos en nidos ajenos. Hay otra versión que narra la situación de por qué el tordo pone los huevos en otros nidos, cuentan los ancianos sabios que cierta vez doña Vizcacha realizó una fiesta, ese día justo iban a enseñarle cómo los pájaros podrían construir su propio nido. La mayoría de las aves invitadas rechazaron la concurrencia, ellas pusieron diferente pretexto para excusarse con la Vizcacha, pero don Tordos, su esposa y doña Lechuza acudieron al convite. Cierto es que llegaron bastante tarde, en la casa de la Vizcacha, en medio del jardín cantaban y bailaban, comían y bebían las ranas y los grillos cuando ellos llegaron. La fiesta se había prolongado bastante tiempo y cuando el tordo y su mujer se hicieron presentes, estaba todo en su punto máximo. Por eso los demás pájaros ya habían aprendido a construir sus nidos, es más, ya estaban listos, los habían hecho con llamas, hojas y algunos palitos. Poco le importó al tordo y es por eso que él pone los huevos en cualquier parte. El tordo es un pájaro pequeño de color intenso negro, le gusta volar de árbol en árbol con un canto enérgico y alegre. Es un ave que se reproduce con mucha facilidad, tanto que muchas veces se lo ha considerado una plaga. Estas son las aves que empollan los huevos del tordo, entre ellas están la calandria, los chingolos y los orzales, que incluso crían a sus pichones. Bueno, gracias por ver el video hasta el final. En mi canal tengo varias leyendas de otras aves también que son muy populares. Si quieren pueden entrar en mi canal y buscarlas. Bueno, pueden compartir y darle like. Bueno, y será hasta el próximo video.